¡Suscríbete al canal! Vamos a traer más contenido, ya se los venía prometiendo, ya venía trabajando en eso Prácticamente se vienen dos canales, que uno es de tecnología y el otro es mi canal principal de gaming Y en el de gaming voy a meter de todo, así que les voy a ir contando poco a poco de que va todo el tema, de que va todo esto Pero vamos a tener un video, este video es para poder mejorar un Bugatti amigos Vamos a mejorar un Bugatti que quiero llevar al máximo y ya les voy a ir contando Como vieron ya cambió el logo, como vieron también ya cambió la intro Porque voy a más contenido, voy a diferente contenido Siempre voy a tener el contenido de Learn for Speed Siempre voy a estar acá con ustedes, dándoles consejos de los eventos Que ya saben que este juego a mi me encanta, pero voy a tratar de traerles muchísimo más juegos Voy a tratar de subir unos tres videos diarios, un short, dos videos normales Dos videos de gaming de varios juegos, no solo de autos Así que se vienen muchísimo más contenido Ahora sí, vamos a mejorar este Bugatti Chiron Que ya le llevaba muchísimas ganas y por no hacer video, no había mejorado al auto También ya tengo un nuevo móvil, así que se vienen buenas gráficas Tengo un mucho mejor móvil de todos los que he tenido anteriormente Y este creo que promete muchísimo Vean lo hermoso que se ve ese Bugatti amigos Está precioso el Chiron, ya saben que a mi me encanta el Chiron No es mi Bugatti preferido, pero es muy buen Bugatti Yo no me voy a estar quejando de este auto Bueno, en este momento ya lo tenemos al máximo Quiero ver que se le puede hacer en el taller de tunero Creo que no se le va a poder hacer mucho Ya que a estos Bugattis tienen como cierta protección Que no dejan que les hagan mayor cosa Aunque este Chiron es uno de los que normalmente deja cambiarle un poquito el color Así que vamos a verlo Veamos qué tal va En cuanto a piezas aquí amigos no hay nada Pero vamos a dejarlo en esa de piezas fase 7 Bueno, el paragolpes Quiero ver, no cambia ¡Ah! Esa no me la sabía Esa no me la sabía Cambian algo Yo no veo que cambie en absolutamente nada Ah, que ya lo podemos pintar Ya lo podemos pintar Antes no dejaba Bueno, vamos a los colores Vamos a ver Bueno, yo lo veo muy, 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 muy similar Ya saben que el auto a mí me gusta en color oscuro Pero, eh... Estamos en el tema de las piezas Sigamos con las piezas La rueda Las ruedas me encantan Las que ya traen Ni siquiera se las voy a tocar Retrovisores Piezas de paragolpes delantero Retrovisores Paragolpes delantero Lo tengo, sí Si lo tengo en esa fase Eh... Paragolpes Capó Lo mismo No trae más Faldones Paragolpes trasero Vamos a ver Sí Ah, vean Aquí está Pero realmente no es algo espectacular No es algo que vaya a cambiar mucho el auto Eh... Pensaba que podían haber hecho algo mejor El alerón El alerón Bueno, cambiámalo de color Aunque en el que trae de serie No está tampoco nada mal Bueno, como verán No trae mayor... Eh... Mayores modific... Bueno, no trae literalmente modificaciones el auto En un color blanco se va a ver espectacular Pero aburrido En un anaranjado se va a ver demasiado llamativo Verde, vean Qué verde Más bonito este verde Como esmeralda Este verde Medianoche Está precioso No pensé que se fuera a ver tan bien Este se mira hermoso en el auto Este no le va para nada Y este creo que Tampoco le va muy bien Ahora Acá El azul, amigos Qué belleza ese color azul Bueno, a mí estos colores me gustan Porque no son tan comunes No son para nada comunes Este se mira bien Este se mira muy bien Este se mira muy bien Y este se mira espectacular Este vamos a dejarle Definitivamente Con este me voy a quedar Las lunas completamente tintadas Como siempre Las ruedas Vamos a ponerle algo Algo bonito Algo llamativo Algo que combine Eso combina Yo creo que sí Yo creo que sí combina Y combina muy bien Yo creo que es el toque distintivo Que andaba buscando El morado Ah, estas Sí Estas le van a quedar Espectacular Definitivamente Definitivamente Se les van a ver Espectacular Van a cambiar un poco Más que la carrocería Así que estas le voy a dejar Llaman mucho la atención Y ya saben Que es algo que realmente No sé si me gusta o no Por lo menos En estos autos Ahora Esto Esto Este es un toque Que En En este color Se le va a ver Feo Se le va a ver feo Pero En amarillo Amigos No sé O en rojo En rojo Llama demasiado la atención El verde está bien Vamos a probarlo con verde Diseño Pongámosle un diseño No me importa cuál Un diseño cualquiera Un diseño bastante sobrio Bastante bien Nada Para nada Esos colores no Uy Se le mira Se le mira Se le empieza a ver mejor Se le empieza a ver mejor El color Vean Eso Se le mira espectacular Bueno Se lo voy a dejar Fue el que quedó La verdad No me quise complicar la vida Vamos a bajarlo Lo más que podamos Y Invertir un poco el camber Ahora Si lo invertimos Completo Se empieza a ver feo Se mira Muy feo Pero Esto se mira bien No Se no tenía eso Bueno por ahí Pude recuperar Lo que en teoría Casi me cuesta Bastante oro Pero no Lo pude recuperar Amigos Así que bien De momento Bastante bien Ahora si Vamos a probar el auto Lo vamos a probar En una carrera De rivales clandestinos Como se debe Vamos a elegirlo Ya lo tenemos elegido Y vamos a ver Que tal va Contra Decewick Vamos a ver Le tiene que ganar Bastante fácil Voy a ajustarlo Solo por el hecho De poder Probarlo No porque de verdad Lo necesite A estas alturas Que vamos empezando No lo necesito Así que veamos Veamos la potencia De este Chirón Contra este Bugatti Divo Esta es la semana De los Bugattis Y aproveché Para mejorar Para mejorar uno Para ajustarlo Para llevarlo Al máximo Ese Divo Está precioso Amigos El Divo Está precioso No lo voy a negar Tengo que cambiar Tengo que cambiar Tengo que cambiar Bueno amigos Espectacular el auto Precioso lo que hace Este hermoso Bugatti Es una locura Lo bien que va, lo bien que corre La carrera corta pero aplastante Si se dan cuenta aplastó al otro A pesar de eso Sigue siendo un excelente auto Es un auto que todos deberían De poder ir a ajustarlo Ya lo pueden, ya se lo pueden Llevar De lo que es La bóveda Ahí van a poder irlo a ganar, ahí van a poder Llevarse este precioso Auto amigos, bueno PR normal máximo 1078 está bien Pero vamos a la locura Vamos a ver cuánto le sacamos El máximo total Bueno 1273 Casi 200 puntos Arriba el PR Con el ajuste al máximo Sacándole la máxima potencia Al auto De verdad que Que locura Me encanta Lo bien que va Me encanta lo bien que se ve Lo fresco Vean eso Se mira bonito Se mira espectacular Creo que de verdad El color no le va mucho Pero A mi se me hace Bastante Llamativo Me gustó como quedó Aunque Voy a serles muy sincero Al final creo que lo voy a terminar Regresando a color negro Que es mi favorito Pero de momento Lo vamos a tener así Por lo menos Esta semana Vamos a utilizarlo De esta manera Vamos a hacer que llame un poquito La atención Con esos reines Completamente Que cambian de color Tornasol Y ese azul Que no está bien definido Y va de celeste a morado Una locura Una locura Al auto Una belleza De verdad Todos deben de llevárselo Están a bóveda El evento completo Está en el canal Pueden irlo a ver Buscan El playlist Del Chirón Ahí lo van a poder encontrar Y llevárselo Créanme que no es nada difícil Y el auto está precioso El evento está muy bueno Muy divertido Y nos la vamos a pasar muy bien Si quieren ir a ver El evento nuevamente Así que cracks Gracias por todo ese apoyo Se viene más contenido Se vienen nuevas intros Se vienen nuevos juegos Voy a tratar de hacer Voy a tratar de hacer Más stream Pero por Facebook Así que si no me siguen En mi página de Facebook En la descripción Gracias por suscribirse Gracias por apoyar Y nos vemos en un nuevo video Posiblemente la otra semana De Nerd for Speed Que se venga la actualización O hablaremos de la actualización En estos días Que va a salir Nuevo contenido